Guacho pa' que sientan energía Vine a contagiarte en mi vibra positiva ZZ era el flow de la Argentina Ahora conocieron a Snail, esa historia se termina Te corto el cable porque suena muy vacío Te corto el cable porque hiciste que se crucen los míos Ramento hermano, yo no sonrío Pero nunca ve, escucho la base, me vuelvo muy sombrío Me vea como Lordo este tipo No lo soporto, eso estaba escrito No me lo contó, no lo monto, este es un mito Agárritelo y un cortocircuito